... Mi nombre es Gabriela Coro de Sanchilevich y puedo decirlo porque sé quién soy. Mi papá falleció cuando yo tenía seis años. Y era una familia, mi mamá, yo y mis hermanas, y Rosa, que era la chica que en otra época pertenecía a la familia y que venía de criar a mis hermanas, me crió a mí y estuvo criando a mi sobrino. Yo era chiquita y las veía leer mafandas y no entendía por qué se reían, porque yo agarraba las mafandas y no las entendía. Y entonces les gustaba mucho leer, ellos se reían a los gritos con mafandas. Les gustaba leer, en esa época había como muchas revistas que se llamaban Tony, Susy, todo ese tipo de cosas. Revistas, leían muchas revistas de historietas, leían libros. Eran muy lectoras. En esa época la televisión no era lo que era ahora, chicos. Había pocos canales de aire, todos en blanco y negro. Y a una determinada hora, o sea... Se cortaba la transmisión. Se cortaba la transmisión. Y cuando fue lo de la dictadura era peor porque ni siquiera se podía dar lo que vos querías, digamos. Mis hermanas estudiaban, estudiaron en la escuela, en el vicio número uno, el secundario. Y estudiaba una psicología y la otra sociología en la facultad de filosofía y letras. Bueno, mis hermanas estaban en la universidad. Entonces en la universidad por lo general se movían en otros parámetros que no se movía la sociedad en general. Ahí ya se conocía, digamos. El movimiento estudiantil era muy fuerte, estaba muy politizado, ya se venía de una dictadura previa. Entonces los estudiantes estaban como, digamos, en contra de las dictaduras, querían más libertad y demás, digamos. Los militares entraban a aulas y decían cinco o seis nombres, en el mejor de los casos. Si no entraban directamente, los agarraban y se los llevaban. Estar en colegios, ir a estudiar y pensar, ya te hacía como un blanco particular. Ahora, nosotros sabíamos perfectamente lo que estaba pasando en mi familia, que estoy hablando. No se podía comentar con otra gente. No había libertad. La libertad no se vive solamente en las calles. Se vive en cada célula de la sociedad. Qué miedo. Esa es la paranoia que se vivía permanentemente. Ese es el miedo que a mí me gusta tanto transmitirles a ustedes, chicos. O sea, si a mi cuñado lo hacen llamar, mi cuñado estuvo en la ESMA, después nos enteramos. Si lo hacen llamar de la ESMA a la casa de mi tío, es porque sabía perfectamente que nosotros estábamos ahí. Les dijo, díganle a Claudia, a mi hermana, a su mujer, que estoy bien, que me soltaron y que vaya esta tarde, a las cuatro de la tarde, a una pizzería, que no me acuerdo de dónde quedaba, para encontrarse con él. ¿Alguien y a la otra, a la otra, a la otra, a la otra. Y cuando terminó, lo atendió mi primo y dijo, Maño, por favor, decide que la amo mucho. Cuando él dijo esas palabras, mi hermana supo que era una casa. Sí, me estaba en la juventud peronista, igual que mis hermanas. Con el solo hecho de pensar que se vuestra. No se hace falta que fueras militante de nada. Eso es lo que más cuesta transmitirle a chicos como ustedes. Es muy difícil. Me gustó esta cuestión que vos dijeras, qué miedo, por eso te lo hice a repetir. Porque es muy difícil transmitir dos cosas. El miedo con el que se vivía y el peligro con el que se vivía permanentemente. Mis hermanas ya estaban casadas. Vivían cada una con sus maridos. Cuando desaparecieron los dos maridos, se fueron a vivir juntas a la provincia de Buenos Aires, en Chilabert. Y ahí alquilaban una casa y ahí desaparecieron. Ahí las fueron a buscar. Y por ahí cuando mis hermanos estaban en la clandestinidad, que no querían venir a casa para no ponernos en riesgo a nosotros demasiado y demás. Cuando acababan de desaparecer mis cuñados, que estábamos como muy atentas a todo lo que... Nos encontrábamos yo en colectivos. Yo esperaba en la parada hasta que ellas me hicieran la seña del colectivo para que yo me pudiera subir y estar un rato con ellas. Llegábamos a la terminal del colectivo, nos tomábamos el colectivo de vuelta y ese era el tiempo que compartíamos. Y si no, iban a buscarme a cobaja. ¿Esconderte te podías esconder? Tranquilo, imposible. La palabra tranquilidad no existía, existía la palabra terror. Mis hermanas fueron a buscar la casa y se llevaron a mis hermanas. Vinieron con cuatro taxiflet. Se llevaron absolutamente todo lo que había en la casa. Todo, 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 todo. Mueble, todo. A mi hermana la secuestran en la verdulería, la encapuchan, la meten en un porfalcor. Y a mi otra hermana la vienen a buscar a la puerta de la casa. Mi hermana salía con el bebé. Mi sobrino tenía 11 meses. La encapuchan a ella y al bebé lo meten en el baúl de un auto. Y ellas nos avisaron que estaban bien y durante cuatro días nos llamaron. Entonces ahí nos ayudamos que algo pasó. Y mi mamá empezó a buscar la casa porque nosotros no sabíamos dónde podían vivir exactamente, no teníamos la dirección. Encontró la casa y la reconoció por una colcha de mi abuela que estaba colgada en el patio porque todo lo demás lo habían llevado. Y ahí empezó la búsqueda de mi sobrino, por parte de mi mamá. En realidad no había motivo. Y de todas maneras, cuando vos buscás un motivo interno, buscás una justificación. No hay absolutamente nada que justifique lo que pasó. Yo lo que te quiero sacar de la cabeza, si puedo en algún momento, y para esto vengo yo y doy mi testimonio, es para sacarte la idea de la inocencia y la culpabilidad. Que es la idea de la teoría de los dos demonios. No hay inocentes y no hay culpables. Sí. Dentro de las 30.000 desaparecidas. Hay desaparecidos. Mi mamá empieza a buscar a mi sobrino, luego que nos entregamos que mis hermanos están desaparecidas y que lo habían secuestrado a él. Va a una estación de policía y la mujer que le toma la denuncia le pregunta, señora, ¿el bebé es rubio? Y mi mamá le contesta, sí. Ay, señora, no lo busque, a eso nos vendemos. Entonces, en eso sale el comisario. Le dice, señora Sankilevich. La reconoce mi mamá. El comisario era el comisario. Mi mamá era la presidenta de la cooperadora del secundario de mis hermanos. Entonces, siempre cerraba la avenida para las tres meses y le pedía ayuda a este comisario para que, viste, desviara el tráfico y qué sé yo. El comisario la invita a su despacho. Le dice que no puede hacer absolutamente nada. Y como a los dos días, mi mamá va a Campo de Mayo. Y como a los tres días, el día del perdón, nos llaman a casa. Y nos dicen que el día siguiente vayamos a buscar a mi sobrino, el patronato de menores de San Martín. Que estaba ahí. No sabíamos si era una trampa. No sabíamos si iba a estar mi sobrino, la querían agarrar en el camino. Nada. Yo tuve que ir a la escuela y yo lo único que rogaba era volver a mi casa y encontrar a mi sobrina de mi mamá. Mi mamá firmó esto y le dijo, bueno, me lo llevo. Y dice, no, vamos a ver si el juez le quiere dar el papel que le puede llevar. El juez, por suerte, tenía un buen día y se lo dio. Y le firmó a mi mamá. Y mi mamá, desde ese día, Dani está con nosotros. Viviendo. Dani actualmente vive conmigo. Cuando mi mamá estaba caminando con la oficina de policía del patronato de menores para ir hacia el juez, mi mamá le pregunta al oficial dónde lo encontraron. La oficial le dice, tirado en la calle. Y mi mamá le dice, y él le dio mi teléfono y mi nombre para que me llamaran a mi casa. Y la mujer le dijo, creo que fue la única mujer que logró callar a mi mamá. La mujer le dijo, señora, ¿lo quieres? Y no pregunté. Y calculamos que nos lo devolvieron porque es discapacitado. Entonces, era mantener el vendible por rubio, pero no sé hasta qué punto era mantener el vendible por la discapacidad. Así que me quedan muchos baches. Me quedan el bache de donde estuvieron mis hermanas, por ejemplo. Se supone que estuvieron en el campo de mayo. Se supone... El tema, la palabra desaparecidos, esto es lo importante de la palabra desaparecidos, porque vos tenés que hacer el duelo interno. Vos tenés que matarlos internamente para poder empezar a hablar en pasado, porque el cuerpo no lo tenés. Sabés que están muertos. El cuerpo no lo tenés. Ser judío le sumaba en un club. Cuando yo leí la descripción de mi hermana, de la inteligencia del SIDE, del Servicio de Inteligencia del Estado, en el legajo de mi hermana, tenían hasta ahí esa característica física de mi hermana. O sea, a lo que voy yo es, no era que había un tipo solamente puesto en la puerta a ver quién entra y quién salía. Habían perfectamente todo de todo. Y tenía esa señal, tenía pelo corto, cuándo se tiñó, cuándo no se tiñó, qué color de pelo tenía y que tenía la nariz ligeramente desviada hacia la derecha. O sea, conocían todo. No se olviden que esto fue un golpe cívico, militar, ¿eh? Hubo mucho apoyo civil. Esto no pasó solamente en Argentina, pasó en Brasil, pasó en Uruguay, pasó en Paraguay, pasó en Chile. Y somos uno de los únicos países sudamericanos, en esa época de los golpes de la violencia, que hicimos juicio, que pusimos presos a la gente y que estamos recuperando a los chicos. Entonces, me parece que eso también es importante, también lo encuentro. Algunas de las madres, que no estaban organizadas como institución, pero sí empezaban a marchar alrededor y demás. Y los periodistas extranjeros estaban como más ocupados en las madres. Fueron mucho a esta Plaza de Mayo fotografiarlas, les preguntaban qué pasaba. Entonces, las madres pudieron, digamos, empezar a dar cuenta de esto. Había una fila de madres y de familiares desaparecidos que en realidad se encontraban en ese momento en la fila. Para ir a prestar testimonio frente al secretario de la Organización de los Estados Americanos con respecto a las desapariciones. Y era la Avenida de Mayo. Y en el otro lado de la Avenida de Mayo, estaban festejando el Mundial. Entonces, los periodistas extranjeros estaban más ocupados sacando fotos a la fila de la OEA que a los chicos que estaban festejando el Mundial, digamos. Seis millones es una estadística, treinta mil es otra. Pero uno es una tragedia. Y esto no me pasó a mí. Esto nos pasó a todos. Y esto es muy difícil de entender. Para ustedes que por suerte, y gracias a todo lo que sucedió, pudieron nacer en democracia. Esta es la remera que pudimos armar con mi sobrino y que yo uso en todas las marchas. Cuando voy a alguna marcha. Este no... Tengo idea quién era. Este era el papá de mi sobrino, Daniel Shapira. Esta era mi hermana, Andrea. Esta era mi hermana, Claudia. Y este era mi cuñado, Eduardo. No solamente la búsqueda de los nietos. La búsqueda de los cuerpos sigue. Vayan a casa y pregunten. Pregunten. Pregunten mucho, chicos. No tengan miedo de preguntar. Es un tema muy difícil de trabajar en la sociedad. Muy difícil de trabajar. Y cada sociedad empieza por cada casa. Mucha gente no sabía lo que estaba pasando. Y esto es en serio. Mucha gente no lo sabía. Y se siente muy mal cuando ve noticias y cuando ve cosas porque dice, yo no sabía nada. Pero no importa. Si no sabían, ahora sí saben. Entonces empiecen y sigan investigando. Y métanse y googleen mi apellido y vean qué pasa y vean qué hay. Para esto lo hago. Para que nunca más. Y para que ustedes, si yo pude tirar por lo menos así un granito de arena y a alguien le despertó algo, este es mi deber. Y para que ustedes, si yo pude tirar por lo menos así,